Pensad en mi madre, ni siquiera ella podrá ir a donde voy, y sin embargo yo dejé al padre para venir a ella y hacerme Jesús en su vientre inmaculado. Nací de ella, de la inviolable, en un éxtasis luminoso. Me alimenté de su amor convertido en leche. Tuve pureza y amor porque me alimentó con su virginidad que fecundó el amor perfecto que vive en el cielo. Yo crecí con sus fatigas y lágrimas y sin embargo le pido un heroísmo cual nunca se ha realizado y que respecto al de Judit y al de Joel no tiene comparación. Y con todo, nadie le iguala en amarme. Y pese a todo esto, la dejo y me voy a donde ella no irá, sino después de mucho tiempo. La orden que os di no la doy a ella. La orden, santificaos anualmente, mes tras mes, día tras día, hora tras hora, para que podáis venir a mí cuando llegue vuestra hora. En ella, reside toda clase de gracias y de santidad. Es el ser que todo lo ha tenido y que todo lo ha dado. Nada se le puede agregar, nada quitar. Es el testimonio santísimo de lo que puede Dios. Yo, era un Dios hecho hombre, un hombre que por no tener mancha alguna, poseía la fuerza espiritual para dominar la carne. Y con todo, no solo no rechazo, antes al contrario, invoco la ayuda de la llena de gracia, la cual, también en esa hora de expiación, encontraría cerrado el cielo. Pero no tanto como para no lograr siendo ella, reina de los ángeles, arrebatar un ángel para el consuelo de su hijo. Oh, ella no lo hubiera pedido para ella, pobre madre. También ella saboreó la amargura del abandono del padre. Por este dolor que ofreció, por la redención, obtuvo para mí el haber podido superar la angustia en el huerto de los olivos y llevar a cabo la pasión bajo todas sus múltiples durezas, cada uno de cuyos aspectos estaba orientado a lavar cualquier forma de pecado como sus medios para cometerlo. Ella, la misericordiosa, me le habría traído a los pies de la cruz. Mi madre, y era la gracia la que hablaba, y mi tesorera la que ofrecía el perdón en mi nombre, se lo dijo, arrepiéntete, Judas, él perdona. Oh, claro que le habría perdonado, si se hubiera arrojado a los pies de mi madre diciendo, piedad. Ella, la misericordiosa, le habría recogido como a un herido, y en las heridas que Satanás le había hecho, en las que él había inoculado el traicionarme, habría derramado su llanto que salva, y le habría traído a los pies de la cruz, tomándole de la mano para que Satanás no le pudiera arrebatar, y no le golpearan los discípulos. Me lo habría traído para que mi sangre hubiera caído primeramente sobre él, el más grande de los pecadores. Y habría estado ella, sacerdotisa admirable en su altar, entre la pureza y la culpa, porque es madre de las vírgenes y de los santos, pero también de los pecadores. Pero Judas no quiso. Reflexionad sobre el poder de la voluntad, de la cual sois dueños absolutos. Por ella podéis recibir el cielo o el infierno. Reflexionad qué quiere decir persistir en la culpa. Mira pues que amar a María es amar a Jesús, es amarle más fácilmente, porque yo te hago que lleves la cruz y te pongo sobre ella. Por el contrario, mi madre te lleva a la cruz, o está a los pies de la cruz para recibirte sobre el corazón que no sabe otra cosa más que amar. Aún en la muerte, el seno de María es más dulce que la cuna. Quien expira en ella no oye más que las voces de los coros angelicales que vuelan alrededor de María. No ve tinieblas sino rayos de la estrella matutina. No ve lágrimas sino su sonrisa. No conoce el miedo. ¿Quién se atreverá a arrebatar de nosotros de los brazos de María al moribundo que amamos y que es nuestro? No me des gracias a mí. Dáselas a ella que no ha querido acordarse de otra cosa fuera del poco bien que has hecho y del amor que tienes por mí que por eso te quiere para poner bajo sus pies lo que tu buena voluntad no logra hacerlo. Grita ¡Viva María! Y quédate a sus pies a los pies de la cruz te adornarás tu vestido con rubíes de mi sangre y de perlas de su llanto tendrás un vestido de reina para entrar en mi reino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!